Mi nombre es Gustavo Bertón, soy profesor de Geografía de nuestra querida Facultad de Ciencias Humanas y me sumo a los festejos, a la alegría de estos 50 años compartidos en los cuales nos hemos encontrado, hemos transitado juntos estos pasillos con tantas y tantos compañeros y compañeras de promoción. Uno recuerda inevitablemente a profesoras y profesores que con tanto empeño han dedicado su tiempo y su vida para que podamos aprender cada vez más, para que seamos mejores ciudadanos y ciudadanas. Mi agradecimiento también al personal no docente, siempre tan dedicado, a las autoridades que siempre nos brindan la palabra justa. Y bueno, en estos 50 años, los y las invito a unirse a los eventos que realmente fortalecen nuestra universidad pública gratuita, y laica, y obviamente que seguimos en este camino, es un camino que a veces se torna complicado por los contextos que nos toca atravesar, pero siempre con la mirada en el ser humano. Así que los invito a celebrar y a festejar la vida compartida juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!